El Movimiento Cívico 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 Nace en el año 2000 Y cuyos fines son La protección del medio ambiente El Cantón de la Unión También trabajamos en Rescatar la historia La identidad del cantón Fortalecer la educación En el cantón trabajamos en proyectos de salud con énfasis en promoción de la salud, prevención de las enfermedades también en aspectos de seguridad ciudadana, sobre todo pensando en la prevención del delito trabajando en proyectos que tiendan a fortalecer al ser humano en proyectos que incrementen los factores protectores en niñez y en adolescencia y eso que nos permite disminuir factores de riesgo Los cerros de la carpintera son, podemos denominarlos, un pulmón pero no solo para el Cantón de Unión, este es un pulmón para gran parte del área metropolitana Los cerros de la carpintera, esos bosques, sabemos que son muy importantes para la fijación de CO2, la producción de oxígeno, el recurso hídrico que se protege la belleza escénica, la fauna, la flora y también nosotros tenemos que tener un valor simbólico enorme por ser un bosque que está tan cerca a la ciudad tiene un valor simbólico porque es una lucha constante para que el desarrollo urbanístico no destruya los últimos reductos de bosque que quedan en este país en algunas zonas El líder en la protección de los cerros de la carpintera ha sido el Cantón de la Unión pero estos tienen una gran importancia, no solo estos bosques sino el bosque en general lo sabemos en el país y tenemos que insistir en la defensa de estos bosques Insisto, no es solo un beneficio para el Cantón de la Unión, es un beneficio para las poblaciones cercanas y además los cerros de la carpintera no están localizados solo en el Cantón de la Unión una buena parte está en Cantón Cartago, el Cantón 1 de la provincia de Cartago nosotros somos Cantón 3 de la provincia de Cartago parte de Curriabal, desamparados en esos cantones también, parte del territorio de los cerros de la carpintera se encuentran en esos cantones El primer momento se pensó en crear un parque nacional sin embargo las condiciones no lo permiten la legislación, hay una serie de aspectos, después la parte económica porque los cerros de la carpintera en un 95% aproximadamente están en manos privadas entonces pensamos en fortalecer lo que, como está denominada esta área silvestre protegida los cerros de la carpintera son una zona protectora entonces para lograr una verdadera protección entonces consideramos que era necesario desarrollar un plan general de manejo con que nos encontramos, con que en el país planes generales de manejo son áreas silvestres protegidas que están en manos del Estado entonces no fue fácil eso, pero luchamos, trabajamos con el apoyo de la asociación de scout con el apoyo de los mismos propietarios que logramos integrarlos que eso fue un paso importante con el apoyo de la municipalidad de la unión, del MINAE de universidades dentro de ellas la Universidad de Costa Rica que nos ha prestado gran apoyo del CATIE y de otras instituciones inclusive logramos tener estudiantes acá del extranjero en pasantías entonces se logró desarrollar el plan general de manejo de la zona protectora Cerros de la Carpintera es la primera zona protectora que está en manos o primera área silvestre protegida que está en manos de empresarios privados que en el cual se desarrolla un plan general de manejo en algunos proyectos uno encuentra una respuesta, una buena respuesta a la comunidad algunas veces es difícil nosotros consideramos que en nuestras comunidades y en el país en general se ha perdido la solidaridad en las comunidades es una de las cosas que tenemos que rescatar tenemos que trabajar muy fuerte en eso hay participación de la comunidad pero no es lo que quisiéramos debíamos de lograr concientizar más a la población desde la niñez para que participen para que tengan claro la importancia de organizarse y de luchar por el bien común otro de los problemas más graves que tenemos en este país no solo para las organizaciones comunales es la tramitomanía el exceso de trámites el freno que se le da a lo que podemos hacer muchas veces podemos desarrollar grandes proyectos y el mismo Estado se encarga de frenar esas posibilidades por el exceso de trámites algunas veces no encontramos respuesta en los gobernantes cuando lo que estamos trabajando es por el bien comunal por el bien nacional cuesta encontrar respuesta no ven con buenos ojos algunas cosas hasta se vuelven celosos políticamente cuando nuestra actividad no es político electoral participamos en la realidad política nacional pero no es actividad político electoral nosotros llamamos a la comprensión de los gobernantes para cada día darle más apoyo a las organizaciones comunales facilitar la organización comunal porque eso significa progreso para el país y y Gracias por ver el video.